Oye, el detalle. 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 ¡Gracias! 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 Y triste Dios, me suelta y mueve, me vuelve a brindar, me vuelve a saltar, me vuelve a buscar la muerte, me encuentro mi nieto. Tu amor en sus brazos, duró sus heridas y alemane el dolor. Yo era aquello verdad, que amaba a ver mi mal, lejos de mi Dios, lejos de mi Dios. Yo era el gran maestro, que amaba a ver mi mal, lejos de mi Dios, lejos de mi Dios, lejos de mi Dios. Yo era el gran maestro, que amaba a ver mi mal, lejos de mi Dios, lejos de mi Dios. Lejos de mi Dios, lejos de mi Dios, lejos de mi Dios, lejos de mi Dios. Yo era el gran maestro, que amaba a ver mi mal. Yo era el gran maestro, que amaba a ver mi mal. Yo era el gran maestro, que amaba a ver mi mal. Yo era el gran maestro, que amaba a ver mi mal. Yo era el gran maestro, que amaba a ver mi mal. ¡Gracias! 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 Adiós, Señor de Consuelo, adiós, Jesús del Padre, prestamos vida y salud para el raro venido. Adiós, Señor de Consuelo, adiós, Jesús del Padre, prestamos vida y salud para el raro venido. Adiós, Señor de Consuelo, adiós, Señor de Consuelo, adiós, Jesús del Padre, prestamos vida y salud para el raro venido. Adiós, Señor de Consuelo, adiós, Jesús del Padre, prestamos vida y salud para el raro venido. Adiós. 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 Adiós.